Por último, compañeros, les invito a que pasemos a también una persecución que esta vez terminó con un accidente que pudo haber tenido consecuencias peores. Ustedes están viendo en imágenes como un camión, el cual era seguido por personal de carabineros, termina impactando luego de que el conductor perdiera el control de lleno contra un paradero del Transantiago. Además, chocara a una camioneta y terminara por poco ingresando hasta un domicilio en la comuna de San Bernardo. Esto ocurre luego de que carabineros se percatara que por las calles de las comunas de Buín iba circulando un camión con las luces apagadas, el cual era escoltado por un vehículo en el cual en su interior iban cuatro sujetos. Por supuesto, personal de carabineros se dispone a hacerle una fiscalización al conductor del camión momento en que estos sujetos escapan. Y es así como mediante las autopistas se inicia una persecución, la cual termina en la comuna de San Bernardo con la imagen que ustedes ya vieron en pantalla con este camión. Luego de que el conductor perdiera el control del vehículo, impactando de lleno contra un paradero del Transantiago. Por suerte, pese a lo violento del accidente que terminó ocurriendo, no se encontraban personas en el paradero y no hubo personas lesionadas. Salvo, por supuesto, el conductor de este camión, un hombre de 21 años que se encuentra con lesiones leves y terminó siendo detenido por personal de carabineros Roberto Mane. Bien, Jonathan, muchas gracias por la información. Ya en un ratito volvemos contigo para conocer más detalles de todo esto. Gracias.